Yo sin ningún tipo de reparo puedo decir que desde hace muchísimo tiempo creo en la existencia de habitantes en otros planetas. De hecho, para aquellos que son muy religiosos, el Vaticano hace unos años atrás dijo que la obra de Dios sería mucho más grandiosa si realmente existiera vida en otros planetas, alegando que hay posibilidades de eso. No lo niegan, todo lo contrario, establecen que eso significaría una demostración mayor de lo grande de la dimensión de su creación. Por lo tanto, pensar que puede haber habitantes en otros planetas es una cosa que ya las personas lo toman como algo natural. Pero ¿qué sucede? En los últimos años ha venido uno padeciendo de una serie de documentaciones visuales, de audio, de fotografías que están alteradas. Y por lo tanto, uno comienza a resistirse y comienza a dudar de que este documento, este video, esa fotografía pueda ser cierta, porque se ha demostrado que muchas de ellas, de esas evidencias han sido falseadas. En estos días ha venido, porque siempre ocurre como por espacios de tiempo, y en esos días, en varios medios de comunicación, y a nosotros también nos ha llegado, pues videos de personas que de repente están viendo en el cielo luces extrañas que no tienen ningún tipo de explicación en el momento. Las graban y las traen a los medios de comunicación. Vamos a ver algunas que hayan llegado aquí a nuestras oficinas de producción, como a otros programas, como también las existentes en YouTube. Porque muchas personas lo que hacen es que graban estos fenómenos y los suben a YouTube. Y vamos a analizar con algunos expertos si realmente pueden ser manifestaciones de seres, de naves extraterrestres, o algo que tenga que ver con lo terrestre. Veamos este importante para mí e interesante reportaje. Gracias por ver el video. Este otro video fue en Jerusalén, en enero del 2011. La imagen fue tomada desde varios ángulos y varias cámaras, y es hasta el momento un video del que no se ha encontrado explicación. No se sabe si es real o creado, pero impresiona la velocidad con que la luz desaparece. También en el 2011, en Perú, fue grabado este video, donde se pueden observar muchas luces en el cielo volando en conjunto. Aquí en el país, recientemente, entre la base naval y el aeropuerto de Santo Domingo, en el barrio La Isabelita, se observaron varias luces de color azul, verde y rojo. Y el 24 de diciembre del 2011, en las inmediaciones de la Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, se observó también una luz color naranja sobre el cielo. En marzo del 2010, un objeto volador no identificado se observó sobre la provincia de San Cristóbal, aparentaba ser una luz anaranjada en el cielo. Este largo listado de fenómenos aparentemente paranormales crea muchas inquietudes, más aún cuando no se tiene una explicación concreta de cómo pudo haber sucedido. Varios dominicanos han sido testigos de estas apariciones luminosas y no han temido expresar su impacto. Recientemente, un fenómeno inquietó a la familia Vargas Medina. El 7 de junio, día de Corpus Christi, los Vargas Medina se encontraban junto a amigos y relacionados, compartiendo en una villa de Juan Dolio. Cerca de las 9 de la noche, empezaron a ver un objeto luminoso en el cielo que llamó la atención de todos los presentes. Y era una luz que confundía varios colores, parecía ser verde, morada, azul, no sé, en algunas ocasiones tenía destello rojo. La noche anterior, vecinos del lugar manifestaron haber visto algo similar a lo que describe el señor Vargas, por lo que su hija filmó con una cámara digital todos los movimientos del artefacto, que se movía en todas las direcciones en una velocidad vertiginosa. Un movimiento errático, que no es el común de un avión, además por la velocidad del movimiento, lo diferenciaba con la del avión, el avión tiene las luces normalmente blancas y son intermitentes. Unos decían que parecía una chichigua luminosa, otros que si era un láser, que si era una estrella fugaz, una antena, un avión, al fin, que era un objeto volador no identificado. Todos piensan que es algo referente a un ovum, pero en el concepto en que yo le expliqué, yo no descartaría una prueba de algún país, porque usted sabe que las altas potencias están probando y uno a veces cree ver cosas y son ellos que están en eso. En el video que lograron grabar no se puede distinguir ningún objeto, se ve una bola azul grande y otras veces más pequeña y más clara y tiene un movimiento rectilíneo que va dejando algo como en forma de una aureola. Con el zoom normal no se veía, tuvimos que ponerle zoom, con la cámara de mi hija, que es una cámara doméstica, pero es una buena cámara, es una marca Nikon, que te dice que tiene buena resolución, ella grabó lo que tú tienes. Consultamos con personas conocedoras de estos temas, como lo es Miguel José Moya, quien en anteriores ocasiones ha experimentado vivencias extraordinarias. El video no permite una comprensión en detalle, porque se realiza en la noche, también hay muchos movimientos, algunos del mismo objeto, otros de la persona que manipula la cámara. Sí deja a uno la impresión de que está observando algo que no tiene una explicación lógica, no hay sonidos, hay movimientos que no responden a lo que uno conoce de un avión. Sin embargo, hay muchos objetos que nosotros no conocemos, pero que están en el mercado, que pueden hacer esos mismos movimientos. Con esto no se quiere desmeritar la posibilidad de que existan o no los ovnis, ya que él ha sido testigo en otros países de manifestaciones sobrenaturales que todavía no logra entender. Pero también está consciente de que existen muchas formas de lograr efectos que parezcan ovnis reales. En muchos casos pudiera ser una mala interpretación del objeto iluminado que se está observando desde cierta distancia. Por ejemplo, hoy en día existen pequeños helicópteros sofisticados a los cuales se le colocan cámaras con luces LED adecuados para vuelos nocturnos. Estos, dependiendo de la altura en que estén volando, pudieran ser interpretados por ovnis en el cielo, ya que la luz y el cascarón del objeto se distorsiona por la distancia en que se observa. Nosotros hicimos una prueba con un ESA Cocktail para ver qué tanto se pudiera asemejar a un ovni. Lo llevaron a su punto más alto, que son unos 2.500 pies de altura, pero aunque se veía una luz verde y anaranjada, no era igual al video que motivó este reportaje. De todos modos, también grabamos con un celular y la imagen ahora sí tuvo mayor similitud. Este aparato se utiliza para hacer videos y fotografías a nivel profesional en eventos, pero hay personas que se han atrevido a hacer de esto un hobby para asustar a traseúntes nocturnos. Bueno, realmente sí hay gente que ha querido ir a la Lincoln a volarlo para que las otras personas piensen que es un ovni o que es algún aparato no identificado. Es posible que algunos pudieran pensar que se trata de un objeto de origen extraterrestre, pero para que no quede dudas hay quienes optan por la tecnología para transformar mejor la realidad. Ya los efectos especiales de cine están al alcance de cualquiera. En la mecánica, pero también en la digitalización a través de las computadoras. Se puede hacer cualquier cosa. Es así como quien pretende hacer una broma va a encontrar una manera muy efectiva de hacerlo. Ha sucedido en Londres, sucedió en Brasil, sucedió en Australia, en muchos otros países que han habido escándalos mediáticos motivados por una fílmica o por una fotografía y al cabo de dos o tres días se descubre que había sido una broma de personas que querían generar ese sensacionalismo. En internet se pueden localizar algunos videos que ya se ha desmistificado su relación con situaciones extraterrestres. Este es un helicóptero militar volando de noche y por las luces que tiene pareciera un ovni. Así mismo este video que se hizo en Galicia se demostró que era falso, hecho por un director de cine usando efectos especiales. Se ven dos helicópteros que persiguen un supuesto ovni que se esconde en el mar. En principio fue todo un escándalo en la comunidad de Galicia hasta que se supo que un director de cine local lo había realizado. No hay duda de que existe algo que no comprendemos y que tal vez pueda existir vida más allá de la Tierra. Sin embargo no tenemos todavía ninguna manifestación que le permita a la ciencia asegurarle. He visto varios que me aseguran que no existe una explicación lógica. Trabajé mucho tiempo también en la televisión, en publicidad. Tengo cierto dominio de la tecnología para esos temas y he visto varios videos que realmente son sorprendentes. Pero también he sido un testigo presencial de algunas cosas que no tengo explicación. En la zona de Valle Nuevo, que es un lugar donde solo descansar, en el Valle del Tetero, en la noche como no hay contaminación de luz puedes observar situaciones que no tienes una explicación. Un día me levanté yo tempranito de madrugada, como a las 3 y media de la madrugada por ahí, que iba con mi papá mío para la capital. Y venía eso volando que parecía, eso no era una estrella de tamaño de esa cocina, era así, ¡fu! y se estrelló por ahí. Cuando yo vine de la capital el otro día, hay 3 días, vine y anduve todo eso y no vi ni quemado ni nada. Yo pensé, bueno, fue un avión y se cayó y no era nada. Testimonios así avalan que en esta zona de Valle Nuevo hay muchos elementos que son extraños. Fenómenos sobrenaturales, objetos voladores no identificados, o simplemente destellos de luces provocados por aviones, faros, o que realmente estamos siendo visitados por vida de otros planetas. En el caso que vio la familia Vargas y otras personas ese mismo día, para José Miguel Porcela, piloto y fotógrafo, se puede tratar de varias posibilidades. Al enfocar con este tipo de cámaras digitales, al darle un zoom bastante lejos, lo que crea es un efecto bokeh. El bokeh significa en japonés desenfoque. Y lo que se ve en estas evidencias, en las fotos y en los videos, es este tipo de objetos. Como piloto no descarta que pudiera ser una aeronave que volara por esta zona, porque el patrón de aterrizaje del aeropuerto de las Américas es sobre Juan Dolio, que gira en los aviones. Puede haber sido un avión. La luz se ve azul. Los aviones tienen tres tipos de colores de luces. Una que es verde, del lado derecho del ala. Si uno está montada sobre el avión, del lado derecho del ala, que se llaman luces de navegación. Y una roja, en el lado izquierdo del ala del avión. Tienen luces de aterrizaje, tienen luces rojas o blancas que van destellando, indicando que es un avión. Otra posibilidad puede ser que este efecto azul que da el video sea causado por el ajuste de blanco de la cámara. Para una cámara digital de las nuevas de ahora, para poder enfocar con el autofocus, con el autofoco, tiene que tener una base de luz fuerte y estable. Cuando vea un punto que está muy lejos, la cámara se queda buscando un enfoque. Y eso es lo que se ve en el video. Pero también pudo tratarse de algún fenómeno natural, una operación militar de alguna institución dominicana. Por lo que también descartamos estas posibilidades y consultamos con algunas entidades del país para saber si tuvieron alguna operación ese día por la zona. En meteorología nos informaron que ese día hubo incidencia de vaguada, pero por la parte oriental del país. Nada hacia el sur, que es la parte donde se veía el objeto. La Marina de Guerra no tuvo ningún tipo de operación ese día por la zona. El IDAC y la Fuerza Aérea todavía estamos en espera de sus reportes. Tal vez si tuviéramos algún tipo de operación ese día es posible que sea secreta. También nos comunicamos con la Asociación de Aeromodelismo. Son las personas que vuelan aviones pequeños a control remoto y estos no vuelan sus naves ni de noche ni cerca del mar. O sea, la posibilidad se descarta. La magia del cine siempre nos ha acercado a mundos extraterrestres a pensar que hay otros seres superiores a los humanos. Es una idea que muchos en la realidad cuestionan y otros que la sustentan con visiones de objetos no identificados, con experiencias sobrenaturales o con la tesis de que no podemos ser los únicos en el universo. Hasta el momento no hay nada que nos asegure la existencia o no de vida en otro planeta. Mientras tanto, seguiremos en esta búsqueda. Intentando saber si existe algo más allá de la Tierra o simplemente estamos viendo lo que queremos ver o lo que nos hacen ver.